Gracias por continuar con nosotros, siendo ya las 7.31 de la mañana. Según cifras oficiales, en un promedio de 10 personas mueren al día en accidentes viales en las carreteras. Así es, Paulina, y es por eso que el Departamento de Transporte de Texas lanzó una nueva campaña para exhortar a toda la comunidad a evitar accidentes fatales. Yuri González, reportera de Somos Noticias, nos acompaña aquí en el estudio con datos duros en este tema y además nos va a decir qué podemos hacer para prevenir tragedias en las carreteras. Muy buenos días, Yuri. Gracias por esa bienvenida, Jeffrey, Paulina. Un honor estar con ustedes el día de hoy y, por supuesto, también con Jessica. Y tal y como lo comentan, la última fecha en la que no se registró una muerte en la carretera de Texas fue el 7 de noviembre del año 2000. Eso quiere decir que ya son 19 años consecutivos en los que muere al menos una persona por día. Los accidentes viales y las muertes en las carreteras es un tema que se acrecenta durante los días festivos. Sin embargo, es uno que se vive a diario en todo el país. Según el Departamento de Transporte de Texas, en el estado van 19 años seguidos en que al menos una persona muere cada día en las carreteras. Es por eso que TechStat y los funcionarios de la Comisión de Transporte de Texas lanzaron la campaña End the Streak Texas este mes, pidiendo a todos los habitantes de Texas que se unan al esfuerzo para terminar con esta letal racha de 19 años. Según información oficial, un promedio de 10 personas mueren cada día en un accidente en el estado, lo que ha llevado a TechStat y a la Comisión de Transporte de Texas a emitir un desafío público. Instan a todos los ciudadanos a contarle a 10 personas sobre hashtag End the Streak Texas y luego hacer que cada uno de esos 10 le cuente a otros 10, utilizando la tecnología de los teléfonos celulares y redes sociales para compartir el mensaje, lo que provocaría una ola de compromiso y apoyo para terminar con la tendencia fatal. El mes de mayo, la Comisión de Transporte de Texas se propuso poner fin a todas las muertes en las carreteras de Texas para el año 2050, con el objetivo provisional de reducirlas a la mitad para el año 2035. Desde el 7 de noviembre del año 2000, las muertes resultantes de accidentes automovilísticos en las carreteras para Texas han sido casi 67 mil. Las principales causas de muertes continúan siendo la no permanecer en el carril correspondiente y la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad. Por otro lado, para disminuir los accidentes de tránsito y las muertes en las carreteras, el departamento de TechStat da algunos consejos a nuestra comunidad. Veamos la gráfica que aparece en pantalla. Antes que nada, utilizar cinturones de seguridad. Todos los pasajeros deben abrocharse ese cinturón, prestar atención, guardar los teléfonos celulares y evitar las distracciones. Nunca beba ni consuma drogas, obedezca los límites de velocidad y conduzca más despacio cuando las condiciones climáticas lo justifiquen. Eso fueron algunos consejos por parte de TechStat. Yurida González desde el estudio de Somos Noticias. Buen día.